En fin de semana, vamos a hacer una persona y queremos la ecuatoria. ¿Dónde está la casa? 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está la casa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 10 horas 11 horas 12 horas 19 horas 18 horas 1 hora 1 p chista ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? 1,2,3,5 1,5 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 30 años 30 años 30 años 25 años 25 años 23 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 25